Pero del cuante que pesa No me da hora de ir a correr No me da hora de correr, ¿verdad? No me da hora de correr, JC Perdón, es que me tengo miedo de enredarme Ale, pero cuidado que también hay que hacer el juego, ¿eh? Papi, pero me lo regalaron a mí Mira, me lo regalaron a mí Papi, pero me lo regalaron a mí Mira, ven acá, bebé Me lo regalaron a mí, bebecito Préstamelo, préstamelo Se lo puedo entregar al camarógrafo a ver qué hacemos Qué lindo, mira, mira, dámelo, dámelo Dámelo, papi, dámelo, si me lo dieron a mí ¡Ay! ¡Contra! Cuidado, siervo Él es bebé, él es un papi, él es un papi, él es un papi Déjalo ahí Vengo ahorita, bebé, vengo ahorita Te lo voy a dejar, te lo voy a prestar ¿Está bien? Él es un papi, ¿cuánto pesa? 235 Está bien, bebé Lo que tú me digas Lo que tú me digas, hacemos Y ahora nos vamos con el Money Machine Dímelo, JD Gracias a MMM Ahora con más beneficios Caminamos juntos Llama ahora y oriéntate 1-833-647-9555 Comienza a disfrutar de todos los beneficios de tu nueva cubierta de salud en este nuevo año 2020 Imagínate que con MMM Ahora puedes elegir cómo obtener tus medicamentos y artículos OTC Pídelo sin receta Y tú escoges y recoge tus artículos y medicamentos en la farmacia O pides entrega a tu casa Libre de costo Con MMM Tienes una cubierta que te da un máximo de 110 dólares mensuales Para artículos fuera del recetario Ahora hay más artículos disponibles en un extenso catálogo que incluye No solo artículos genéricos, sino también de marca Mira quién te da más MMM Bueno, y por aquí tengo a María María, ¿cómo está? Bien ¿De qué pueblo es usted, María? María, pero usted está bien Está bien hermosa, bien linda Vino para acá Gracias Y a usted ¿Cómo? Yo lo vi a usted en Aguadilla ayer ¿Que usted me fue a ver Aguadilla? Seguro que sí ¿Y la pasó bien allá en Aguadilla? Formidable Había un montón de gente Había mucha, mucha gente allá en el Aguadilla Bueno, en el bingo gigante Gracias por ir allá, María María, yo tengo unos ciertos y falsos Por cada cierto y falso que usted me conteste correctamente Tiene 10 segundos dentro del Money Machine Entre más me conteste correctamente Pues tiene oportunidad de tener más tiempo allá adentro Que hay 500 dólares volando ¿Está preparada, María? Sí María Me duele el dedo del perro María Wanda Vázquez es la primera mujer en ser gobernadora de Puerto Rico ¿Ese es cierto o falso? Sí No, es cierto 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 o falso Falso Falso, muy bien Recuerda que estaba Sila Fue Sila Ok El 40% de la isla está cubierta de montañas ¿Ese es cierto o falso? Cierto Y es cierto, muy bien, muy bien 20% Próxima pregunta Se dice que Cristóbal Colón llegó a Puerto Rico un 19 de octubre ¿Ese es cierto o falso? Es falso Es falso, muy bien, porque fue el 19 de noviembre, Natalia Muy bien Próxima pregunta Lola Rodríguez de Tío falleció en la isla de Cuba ¿Ese es cierto o falso? Falso Falso Cierto Me voy por cierto ¿Cierto? Sí ¿Asegura? Sí Cierto, muy bien Cierto Próximo cierto y falso El Cerro La Santa Es el pico más alto de Puerto Rico ¿Ese es cierto o falso? Cierto Falso Falso Me quedo con falso ¿Me quedas con falso? Sí Y es falso, muy bien, porque es el Cerro Punta El más alto Próxima pregunta Agosto y Septiembre Son los meses de mayor actividad en Puerto Rico Donde los huracanes se desarrollan ¿Ese es cierto o falso? Cierto Eso es Tiene los 60 segundos María Vamos para adentro María Sí Ayuda allá María Bueno María Mirando para acá, mi amor Mirando para acá ¿Estás preparada? Tres, dos, uno Nos fuimos Tiempo maestro Ahí está, dale María Voy a ti 500 toneladas volando Gracias a MMM Caminamos juntos Dale María Dale María Sin miedo María Ahí está Ahí está Agarra Aprovecha Allá María Dale ahí María María voy a ti María 30 segundos Le quedan a María ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver María Voy a ti Se está acabando el tiempo María 10 segundos María ¡María, dale, dale, dale! ¡María! ¡Tres, dos, uno, tiempo! María, quédate ahí, contamos ahora, pero mira quién está ahí, el gran Tatín. ¡Eso! ¡Mírale! Oye, oye la canción número de Tatín, súbela, Luis. Dice, ponla de arriba, ponla de arriba. ¿Cómo estás, Tatín? ¿Cómo estás, Tatín? Está buena, está buena. ¿Cómo estás, Tatín? ¿Cómo estás, Tatín? Tatín, ya tiene, ya tiene, ya tiene, ya tiene jingle nuevo, gracias a Javi y a Boll. Ale, se me perdió la mano. ¿Se te perdió la mano? La mano, alguien tiene mi mano por ahí, mi mano, Ale, mi mano, Ale, mi mano. Ay, perdón. 7, 8, 7, 3, 13, 17, 7, 14, 7, 8, 7, 3, 13, 7, 14, para cumpleaños y fiestas. Muy bien. Un minuto fue lo que me dieron, no me dieron más. Un minuto nada más. Mira, Tatín, te voy a hacer una pregunta. ¿Toda que tú quieras? La nariz. Ajá. Ya no se te cae hoy. ¿No? No seas payaso. Vamos a una pausa, este Puerto Rico gana. Cuarto Rico,án. Cuarto Rico,án. Cuarto Rico,án. ¿Toda el gente? ¡Vamos, vámonos! ya no hay paciencia痩ima.